Bendito Rey Glorioso, tu nombre es Jehová, de gran felicidad, ser parte de tu pueblo, y a los cuatro vientos, tu gloria proclamar, que grande es tu nombre, altísimo Dios, en el cielo, en la tierra, se ve tu majestad, tu poder es infinito, el mundo lo verá, que grande es tu nombre, activa mi canción, Jehová. Nos puedes convertir, en lo que tu destellas, y cumple sus promesas, tu nombre es Jehová, que gran satisfacción, ser parte de tu pueblo, delante de los hombres, no hay honor y tu alma, que grande es tu nombre, altísimo Dios, en el cielo, en la tierra, se ve tu majestad, tu poder es infinito, el mundo lo verá, que grande es tu nombre, activa mi canción, Jehová. ¡Gracias!